Capítulo 4 Dormí tranquilo, como cuando me adormecía en la niñez uno de los maravillosos cuentos del esclavo Pedro. Soñé que María entraba a renovar las flores de mi mesa y que al salir había rozado las cortinas de mi lecho con su falda de muselina vaporosa salpicada de florecillas azules. Cuando desperté, las aves cantaban revoloteando en los follajes de los naranjos y pomarrosos, y los azares llenaron mi estancia con su aroma tan luego como entreabrí la puerta. La voz de María llegó entonces a mis oídos dulce y pura, era su voz de niña, pero más grave y lista ya para presentarse a todas las modulaciones de la ternura y de la pasión. Ay, cuántas veces en mis sueños un eco de ese mismo acento ha llegado después a mi alma, y mis ojos han buscado en vano aquel huerto donde tan bella la vi en aquella mañana de agosto. La niña, cuyas inocentes caricias habían sido todas para mí, no sería ya la compañera de mis juegos. Pero en las tardes doradas del verano estarían en los paseos a mi lado, en medio del grupo de mis hermanas. Le ayudaría yo a cultivar sus flores predilectas, en las veladas oiría su voz, me miraría en sus ojos, no separaría un solo paso. Luego que me hubiera arreglado ligeramente los vestidos, abrí la ventana y divisé a María en una de las calles del jardín, acompañada de Emma. Llevaba un traje más oscuro que el de la víspera, y el pañolón color de púrpura, enlazado en la cintura, le caía en forma de banda sobre la falda. Su larga cabellera, dividida en dos crenchas, ocultábale a media parte la espalda y pecho, y ella y mi hermana tenían descalzos los pies. Llevaba una vasija de porcelana poco más blanca que los brazos que la sostenían, la que iba llenando de rosas abiertas durante la noche, desechando por marchitas las menos húmedas y losanas. Ella, riendo con su compañera, hundía las mejillas, más frescas que las rosas, en el tazón rebosante. Descubrió me Emma. María lo notó, y sin volverse hacia mí, cayó de rodillas para ocultarse sus pies, desatose del talle el pantalón, y cubriéndose con él los hombros, fingía jugar con las flores. Las hijas núbiles de los patriarcas no fueron más hermosas en las alboradas en que recogían flores para sus altares. Pasado el almuerzo, me llamó mi madre a su costurero. Emma y María estaban bordando cerca de ella. Volvió esta a sonrojarse cuando me presenté. Recordaba tal vez la sorpresa que involuntariamente le había ayudado en la mañana. Mi madre quería verme y oírme sin cesar. Emma, más insinuante ya, me preguntaba mil cosas de Bogotá. Me exigía que le describiera bailes espléndidos, hermosos vestidos de señora que estuvieran en uso, las más bellas mujeres que figurarán entonces en la sociedad. Oían sin dejar sus labores. María me miraba algunas veces al descuido, o hacía por lo bajo observaciones a su compañera de asiento. Y al ponerse en pie para acercarse a mi madre a consultar algo sobre el bordado, pudo ver sus pies primorosamente calzados. Su paso ligero y digno revelaba todo del orgullo, no abatido, de nuestra raza, y el seductor recato de la Virgen Cristiana. Iluminaronsele los ojos cuando mi madre manifestó deseos de que yo diese a las muchachas algunas lecciones de gramática y geografía, materias en que no tenían sino muy escasas nociones. Convenióse en que daríamos principio a las lecciones pasados seis u ocho días, durante los cuales podría yo graduar el estado de los conocimientos de cada una. Horas después me avisaron de que el baño estaba preparado y fui a él. Un frondoso y corpulento naranjo, agobiado de frutos maduros, formaba pabellón sobre el ancho estanque de canteras bruñidas. Sobrenadaban en el agua muchísimas rosas. Semejábase a un baño oriental y estaba perfumado con las flores que en la mañana había recogido María.